My Michael Superstar junto a Joby, yo Nico, vamos pa' la playa Vamos pa' la playa, encima de la arena, yo ando con los panas chulas tondas con tu nena Hoy vamos a pasarla bien en la playa, encima de tu baile A la playa, encima de la arena, yo ando con los panas chulas tondas con tu nena Hoy vamos a pasarla bien en la playa, encima de tu baile El día está caluroso, está bien soleado, salimos pa' la playa, el combo activado Las nenas en bikini es un proceso de ponerse quemadita en la arena Vente nena, haz tu amiga, vacila un rato y si no tienes gato Si la noche decide, puede que te castigue Vamos pa' la playa, encima de la arena, yo ando con los panas chulas tondas con tu nena Hoy vamos a pasarla bien en la playa, encima de tu baile Vamos pa' la playa, encima de la arena, yo ando con los panas chulas tondas con tu nena Hoy vamos a pasarla bien en la playa, encima de tu baile Llama, llama a tus amigas que los van a van para allá Te amo, ¿quién dijo que no quería ir para allá? Para la playa nos vamos, vamos para la playa Y trata ese dubi, dubi, dubi contra allá El sol encendido sigue con huella Pam, 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 puli, puli, puli para la toalla El aceite en su espalda pasó la raya Y su puri, 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 puri la arena guaya Los tragos, coge, vas a pasarla bien Yo llevo los tragos Agarra tu bikini, ven Vamos para la playa, encima de la arena Yo ando con los panas chulas, tontas con tu nena Hoy vamos a pasarla bien en la playa Sin nada en tu baile Vamos para la playa, encima de la arena Yo ando con los panas chulas, tontas con tu nena Hoy vamos a pasarla bien en la playa Sin nada en tu baile Chambar con aloquillo, pila, verdor, rincón Tago a ti, llama, tose, pisa, velo, boquero Vamos para la playa que hace un calor cañón Tráete una neverita y un radio con reggaeton Yo vi Michael con toda la federación Nico, Canadá, el Shorty, Lexus y Crónico Se formó el Beach Party Y el After Party será un pool party en un sitio secreto Yo ando con los panas chulas, tontas con tu nena Yo ando con los panas chulas, tontas con tu nena Hoy vamos a pasarla bien en la playa Sin nada en tu baile Chambar con la playa, encima de la arena Yo ando con los panas chulas, tontas con tu nena Hoy vamos a pasarla bien en la playa, encima de la toalla Es Joby, Michael, junto a la Federación Musical Nico, Canadá, Shorty, Crónix, Lexus, Leo Nos vamos pa' la playa ¡Ja, ja, 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 Gracias.